Hola amigos bienvenidos a Creaciones Rosa y Cela como se encuentran por allá en casita espero que muy bien yo aquí tratando de entretenerlos si es la primera vez que ves mis videos te invito a que te suscribas a Creaciones Rosa y Cela si ya los has hecho otras veces y no te has suscrito también te invito a que lo hagas no te cuesta nada y podrás acceder a todas las listas de reproducción de mis videos, hay muchísimos para que te entretengas, aprendas moños, flores, turbantes de todo un poco no te cuesta nada al contrario yo cada mes para apoyarlos les regalo ya sea material o algunos productos terminados se rifan yo les aviso cada fin de mes que video deben comentar y son los que participan en los sorteos pero tienen que ser suscriptores así que apóyame suscribiéndote compartiendo mis videos regalándome un like bueno vamos a empezar con este turbante trenzado, para hacerlo vamos a ocupar dos tubos de media de nylon este que usamos para banditas perdón de aproximadamente 8 centímetros y medio a 9 de largo cada una mide aproximadamente 65 centímetros en esta regla es de 30 de 65 a 70 centímetros mide y ahora vamos a hacer un tamaño de color yo hice esta en color plúmbago son en tamaño para adulto o sea me viene quedando esta me queda a mí así que la hice que quedara de un tamaño aproximado de 47 a 48 centímetros ya terminado sin estirar así que para eso vamos a ocupar dos medias de estas la forma de hacerlo vamos a doblar nuestra media a la mitad hacia la mitad y vamos a hacer esto dobladito hacia la mitad vamos a hacer un 8 o el símbolo del infinito que le llamamos vamos a hacerlo así formando este y luego vamos a cruzar acá para que se forme aquí el otro el otro huequito vamos a sostener con un alfiler para ayudarnos a trabajar más fácil a veces me confundo con los lados así que espero no confundirlas es el primero que hago así que esperemos que nos salga bien con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo doblamos a la mitad nuestra tubo de media y ahora vamos a colocar las puntas al lado contrario vamos a colocarlas aquí aquí siempre para que se pueda trenzar tiene que ir un lado abajo de otro un lado arriba de otro nunca por el mismo lado porque no nos va a salir aquí por ejemplo mira este está cruzado sobre este está arriba perdón pero aquí va debajo arriba y así se va a ir cruzando aquí vamos a poner nuestra colita por debajo esta colita de aquí y la otra perdón por arriba vamos a dejar este abajo y va a quedar arriba y la otra va a quedar en la parte de abajo van a quedar así y ahora simplemente vamos a ir cruzando estas colitas por entre estos agujeritos pues aquí esta me quedó en la parte de abajo entonces va a cruzar aquí por la parte por arriba de este y va a quedar abajo de este así de este modo ahora vamos con la siguiente colita esta está por encima entonces va a pasar por debajo del siguiente va a pasar por debajo y este pasa debajo de este encima de este y debe quedar debajo del siguiente así de esta manera a ver algún paso me me salte aquí o me salió mal está por encima pasa por debajo luego aquí se para por arriba y luego por abajo este este abajo pasa encima por abajo de este y debe quedar este arriba arriba siempre debe quedar uno abajo uno abajo y otro arriba así digo me confundo en algunos pasos pero no confundirlas a ustedes bueno hasta ahí vamos bien entonces aquí paso por debajo lo vamos a pasar por arriba por arriba y hacia abajo de este este igual paso por arriba ahora lo llevamos hacia la parte de abajo y vamos a cruzar y vamos a cruzar este pasando por abajo y este no deben de quedar así los dos abajo debe quedar uno arriba y otro abajo entonces este lo vamos a cruzar ay perdón este lo vamos a cruzar por arriba y nos debe quedar así este abajo y este por encima y este por encima y el otro por debajo este va a ser la forma para que nos quede el turbante vamos a retirar los alfileres y vamos a empezar a jalar jalamos hasta que se junten la trenza o los nuditos del medio jalamos mucho no importa si nos queda muy junto de más no importa esa es la idea que quede bien juntito y ya luego acomodamos jalamos muy fuerte y aquí está la trenza solamente hay que acomodarla jalamos aún más y ya que esté así bien juntita vamos a empezar a acomodar los dobleces este se usó mucho también para un tiempo porque se usó mucho para un collar y lo hacían en macramé me tocó hacer uno también pero lo hice creo que en bandita así como en tiara se usaba mucho para collar aquí este me quedó muy flojito entonces lo jalo y voy siguiendo aquí es es este y ojal aquí ya está listo nuestro nuestra trenza nuestro turbante trenzado ahora vamos a acomodar las colitas lo vamos a dejar así doblado por la mitad igual aquí doblado a la mitad nada más que aquí yo voy a procurar que bueno ahí está está bien así que quede dobladito hacia la mitad juntito y lo que vamos a hacer vamos a unirlos vamos a unirlos uno sobre otro y para que nos quede bien de tamaño nos debe quedar aproximadamente de 47 48 centímetros voy a medir desde la colita que tengo aquí pareja esta está más larga ahorita vamos a cortarlas y aquí son 30 y nos da 48 48 50 centímetros entonces vamos a cortar nada más un poco las orillas emparejamos aquí como están muy desiguales voy a cortar para emparejarlas para poder coser cortamos y al igual acá voy a cortar más para utilizar este trocito este si nos quedó de aproximadamente 6 centímetros y este lo voy a utilizar para cubrir la parte de atrás de nuestro turbante vamos a usar aguja y vamos a unir las cuatro partes de nuestro turbante vamos a pasar costura asegurándonos de agarrar todos los pliegues de la media lo juntamos ya que hemos pasado costura juntamos tratamos de que sea lo más a la orilla posible para que no nos quede muy grueso el doble es este y aquí aseguramos con unos nuditos ahí está esto va a quedar hacia afuera con mucho cuidado cortamos más para que no nos quede muy grueso ahí está así no nos queda muy pronunciado está como que un poco estirado poco a poco va a recobrar ahorita la forma y este lo vamos a usar así para cubrir la costura igual puedes usar el lado que te guste más como se vea se ve igual por las dos partes entonces voy a dejar la costura vamos a voltear este es el reverso aquí voy a poner un poquito de silicón nada más para que no se destienda y me voy a ir hacia la parte de atrás y aquí voy a coser vamos a anudar nuestro hilo y aguja y vamos a juntar ya uné ahí las dos partes ahora se voy a pasar una costura chiquita este sobrante que está aquí para que no nos haga mucho bulto lo cortamos ya es suficiente con eso y esto lo vamos a voltear ya para que esto no se nos mueva volteamos y esto va a ser nuestro revés aquí podemos poner un poco de silicón y hacemos que esta parte quede fijo y no se nos voltee esto va a ser en el reverso y esto va a ser por la parte visible y ya está listo aquí nuestro turbante trenzado que puedes realizar para ti en estas fechas para que te entretengas en tu casita si no tienes media puedes utilizar alguna tela elástica cortas los los trozos del tamaño de la media y puedes practicar estoy segura te va a quedar muy bien nos vemos en el próximo video muchas gracias